Hola amigos de Facebook y de Twitter, no se pierdan este miércoles a las 23.30 horas por canal 12 de CCC, el programa número 674 de Show One. Tenemos un montón de material para compartir con todos ustedes. Cerramos nuestros ciclos básicos y lo hacemos con un gran artista tucumano, el señor Fernando Ríos. Además, estuvimos en la inauguración de un nuevo boliche aquí en Tucumán, se llama Boom, y por supuesto la cobertura la tenés aquí en Show One. Y como si esto fuera poco, no podíamos dejar de rendirle un homenaje a este señor que ha sido tan simpático, tan talentoso y que siempre ha tenido una diferencia con nuestro programa. El señor Jorge Ibáñez y por supuesto nuestro más sentido homenaje hacia él. Ya saben, no se lo pierdan, miércoles 23.30 horas por canal 12 de CCC. Los esperamos a todos ustedes aquí en Show One, como siempre, marcando la diferencia.